Compadre, weón, yo no tengo ética, yo tengo épica. Juan Pablo Iseguirra está siendo enjuiciado por llevar a cabo una estafa piramidal la cual habría afectado a más de 550 personas. Además de ello, pesan en su prontuario. 5 denuncias de acoso sexual, 17 de comportamientos violentos dentro del condominio donde reside y una por consumo de cocaína durante sus actividades de voluntarismo en Un Techo para Chile. Esperamos que la ley haga justicia y Juan Pablo termine tras las rejas. Gracias.